¡Aplausos para dejar un río amoros también con un fuerte aplauso! ¡Dorsal 11! ¡Cristian Sallaco, Marta Prieto! ¡Dorsal 12! ¡Pau Torres, Andrés Muros! ¡Dorsal 30! ¡Jarno Pano, Andrea Francher! ¡Dorsal 14! ¡Daniel Aperol, Laura Barbero! ¡Dorsal 5! ¡Luis Pérez, Eva Montoya! ¡Dorsal 16! ¡Jornito Póndez, Cristina Gállegas! ¡Dorsal 23! ¡Pitu Pérez, Laura Tarazzo! ¡Dorsal 24! ¡Y a corredo, Ilar Andrés! Tenemos seis parejas en pista, compi, es decir, un chico o una chica down, con un chico y una chica de competición, y dos parejas, ya vemos, dúo, formadas por dos chicos y chicas down. Pues mucha suerte a todos ellos, cuatro bailes por delante, el primero.